...que es la ciudad de New York, nuestra querida Celina Ruchi. ¡Hola, Celina! Te extrañamos, Ruchi. Ay, Selly, ¿sabés qué me parece? Lo tuyo, te diste cuenta que Incorrectas te trajo suerte, porque se despegó, empezó a aparecer otra Celina, de las que estamos siempre acostumbradas a hablar, una regia como siempre, pero otra cosa, me parece que despertó otra cosa, estabas feliz, estabas como para recibir. ¿Viste que llega un momento que uno está cerrada y hay un momento que está para recibir? Ese momento me parece que te llegó y me da mucho gusto que estés desde una ventana de un piso de New York. La vista que tiene ahí, mirá. Bueno, contame un poco de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Contame un poco de tu vida, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo te sentís? Bien, mi amor, extrañándote. Chainas hermosas. Te extrañamos, linda. Te extrañamos. Todos nos haces Cudero. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó ya Quilombo? La Cudero te cerruchó el piso. ¡Mentira! ¿Cómo la voy a cerruchar? Una hermosa compañera, Ruchi. La Cerruchi. Esta es tremenda. Yo le cedo, le cedo. No, que les traiga suerte a todas. No, en realidad estoy acá, no es definitivo, no me vine a vivir. Yo soy real, gente, y amo mi país, y como vos dijiste, Moria, tuviste la posibilidad de vivir muchas veces en otros países. Yo creo que esta es mi oportunidad de conocer, y tengo una asignatura pendiente, que es hablar inglés. Es que es mejor que tener la oportunidad. Vení acá y te enseño, Ruchi. ¡Qué placer! ¿Sabés lo que intenté en Argentina y nunca pude? Acá es una cuestión de necesidad. Y aparte porque hay un proyectito también laboral, en el cual requiere que hable muy bien inglés. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que además... Que tiene que haber... Además de todo eso, lo que más te indujo a esa ciudad, que creo que ya conocías, como conocías en otras partes de Estados Unidos, fue también un señor que te conociste, y si bien te respetamos tu privacidad y no queremos ni nombre ni nada, pero me parece que eso también te motivó, o es una... te metió otra dinámica para salir de lo que tal vez te hacía dudar, que es la familia, los hijos. Sí, por un lado tener los hijos grandes, ya usé el cumple 25 años en agosto. Mis niñas también, ya son mayores de edad todos. También se te da cierta libertad, o sea, lo que yo empecé siendo madre a los 18 años, ahora me da cierta ventaja. A los 43 ya puedo moverme por el mundo sin tener la necesidad de estar atada a una criatura. Sí. En algún momento tenía que devolverme la vida, ¿no? Porque bueno, muchas de estas cosas de poder probar suerte en otras partes del mundo, al tener hijos chiquititos, a mí, a mí particularmente, se me había complicado. Por otro lado, tener un compañero, al cual encontré realmente un hombre que la verdad que pensé que eso existía en mis sueños. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Se emociona, mi vida. No, no, es que realmente tener un compañero así, que uno lo idealice, piensa cómo sería un hombre acorde a cada uno, porque el pueblo de cada una tendrá sus necesidades y cada una se imaginará a un hombre como tiene que ser para acorde a ustedes, ¿no? Bueno, cuando eso sucede y aparece ese caballero en carne y hueso, la verdad que hay que aprovechar la oportunidad, porque realmente yo, no tengo que decir con la mano y corazón, no he tenido mucha suerte en el amor. Tal cual, mi amor. Entonces, bueno, también es un conjunto de cosas. Bueno, tenemos esta forma de comunicarnos hoy, que uno ya no está lejos. Yo puedo cenar con mi mamá, mirándonos cuando comemos. Tal cual. Entonces, todas las cosas se aprovechan. Y bueno, y tener la suerte y la ventaja de poder volver a Buenos Aires, que dentro de unas semanas voy a ir, porque quiero darle un beso en persona, porque la verdad que todo fue tan rápido que me fui sin darles un besito a cada una. Y poder ir cuando quiera, tener la posibilidad esa, también está buenísimo. Pero bueno, volviendo a lo principal, un poco también es, bueno, tener este sueño de poder seguir creciendo profesionalmente y estudiando. Que a mí es algo, quizás la gente no sabe, pero a mí una de las cosas que más me apasiona en la vida es estudiar. Desde chiquita me gustó siempre estudiar y tener la oportunidad hoy de hacerlo. Y más con el proyecto que vengo como gestando, que creo que también es dejarle un granito a la humanidad, que son unos documentales de animales y de peligros de extinción, donde se pueda generar también un proyecto educativo, donde se pueda eso también mostrar en las escuelas. Quizás no podamos parar que los animales en peligro de extinción desaparezcan, pero quizás podamos poder dejar imágenes para que nuestras descendencias sepan lo que había y lo que no supimos cuidar. Todo es muy lindo, o sea, realmente todo es muy... Armonioso. El universo conspiró a favor, el universo, viste, escúchame, me gustaría que me cuentes si se puede, cómo es, porque también ahí el universo estuvo en sincro y todo estuvo armonioso y todo estuvo. ¿Quién te lo presentó al caballero? Sí, bueno, el caballero en cuestión se llama Federico. Le tengo un respeto y una admiración profunda porque es un profesional, es el número uno en cirugías de columna y cuello. Él es rosarino, que se vino hace muchísimos años a ejercer su profesión acá en Nueva York. Aguante Rosario. Sí, 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 son todos lindos y encima inteligentes, ¿qué más puedo pedir? Por favor. Y bueno, y bueno. Bueno, y contame, ¿cómo fue, dónde fue? ¿En Estados Unidos o fue acá? ¿Fue acá o en New York? Acá, allá, en la Argentina. Acá, en la Argentina. El caballero en cuestión fue quien operó al señor Vila, al marido de mi amiga Pamela, Daniel. Qué loco, me muero. Sí, y como yo también un poco, hace 10 años atrás le hice un poco de gancho a Pamela y a Daniel. Mirá lo que es, vos le presentaste a Daniel y ella te presentó a Federico. 10 años después, mirá que jamás, nunca, nunca nos presentamos a nadie, siempre cada uno con su pareja, nadie. Sí, 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 sí. Y después de 10 años, yo estaba soltera y Pamela me dice, quiero que conozcas un hombre que creo que es el indicado para vos. Ay, Pamela, déjame y dijo, ver, yo no odio a las hijas de los tierras, no, no, que no necesito, no, yo voy y me levanto a quien yo quiero, a quien me quiera levantar a mí, no, no, no. Resuperada la chabona. Y dónde se conocieron, fueron a comer, te miraron, qué pasó, el approach, qué te pareció él, te cayó el primer día o te cayó al empezar a salir, cómo fue, instantáneo. Bueno, fuimos a buscarlo al hotel, estaba parando en un hotel y yo me bajo del auto para saludarlo porque yo no lo conocía y cuando levanto la vista y lo veo, nada, me encantó. Ay, qué bárbaro, o sea, enseguida a lo físico, qué loco, ¿no? Primera victoria. Pero luego, lo que es impresionante, por eso decimos si no estamos... Son los ojos verdes, son los ojos verdes. Sí, me dijeron los que lo vieron que es re guapo y re buena onda, re buena onda, relajado. La trata como una reina. Que a bailar que te trata como una reina y eso me da mucha alegría. Viste que el universo siempre te premia, cuando no has tenido parejas muy buenas. Que hemos, no, cuando hemos sido proveedora casi siempre de todo nosotras, hemos sido las proveedoras afectivas, económicas, siempre ha venido de nosotros. Generalmente los hombres... Más allá de la fantasía que tiene la gente, ¿no? Más allá de la fantasía. Más allá de la fantasía. Más allá de la fantasía. Exacto. Más allá de nosotros siempre nos estuvieron faltando. No, al contrario. Exacto. Y si supieran la verdad. Y los hombres empiezan a competir, entonces cuando encontrás un hombre que te cuida a vos, que te dice, que sentís que te protege, no porque uno está acostumbrado a protegerse a sí misma, pero cuando alguien se protege de verdad, sin intereses y sin cholurismo y nada más que porque... ¡Y humilde! Porque empiezan a querer de brutal.